Grupo Cero Televisión Hola, hola Hola, ¿qué tal? Un aplauso para todas vosotras Un aplauso compañera Un aplauso Es un programa interesante Han visto que es un programa muy interesante Hay muchas personas que nos siguen Para venir a escuchar ahí nuestras ideas Sobre las cosas de la vida cotidiana De la vida económica, de la vida política De la vida social Hay comentarios Hay comentarios por ahí Sí, sí, que vemos que es un programa Que tiene su público Un cierto público fijo Y otros que cada tanto se encuentran con eso Y así, entonces, nosotras Es una cosa muy interesante Porque nunca sabemos de qué vamos a hablar El tema suele surgir Hablando, hablando Suelen surgir los temas Que es algo interesante Que después también Nuestros telespectadores Podrían mandarnos ideas A ver si nos animamos A seguir las ideas que proponen ¿Qué podría ser así interesante? Siempre se comienza con una cosa incierta Hay una canción que dice ¿De qué podemos hablar? ¿No? Que es la pregunta ¿De qué podemos hablar? Eso sería, ¿no? Bueno, pero en general No solamente saben de qué van a hablar En los programas de televisión Sino que tienen todo preparado Todo que en el límite En el minuto tal Entra tal Y tiene que venir este Y que tiene que venir este Incluso Somos los dueños De la improvisación En esos programas Se producen Despidos en directos Y te sales del guión No es la primera vez Que el Directo del programa Ah, no, aquí Estaba que decías Aquí Aquí no Parece que habíamos eliminado Así Algunos Aquí Aparecen y desaparecen Como los ríos Caudalosos Aquí no despedimos a nadie Pero en esos espacios Donde todo está guionado Y donde todo sirve A una voz de un amo Cuando Alguno se sale del guión O plantea algo Tiene consecuencias Por eso La televisión Grupo Cero Es tan interesante Porque es Una televisión Realizada por poetas Por Personas formadas En psicoanálisis Es decir Donde Tienen que aprender A dejarse guiar Por ese hilo Del inconsciente Es decir Por algo que nos sobredetermina Nuestros pactos sociales Nuestro compromiso Con Con la sociedad Y con la grupalidad Entonces También nosotros Somos sujetos De eso No vamos a ser sujetos Del amo Que nos paga Que por tanto No nos paga nadie Está bien esta experiencia Porque sin guión Se va armando El guión Con acción ¿No? Con las conversaciones Ahí sí Porque siempre Terminamos hablando De algo en particular De muchas cosas ¿No? Porque después Elena tiene que poner Un título Y a veces Hemos hablado De tantas cosas Diferentes Que no sabe Dónde Dónde Centrar ahí Para el título Del programa Para decir Era como Todo un actor Más que un psicoanalista Era como un actor Que tenía Que iba a representar Era impresionante Digo Esa dificultad Para la improvisación Porque se suele Hablar de La dificultad Para hablar en público Hay gente Que no sabe Hablar en público Pero improvisar Dejarse ¿No? Como que ¿Cómo? Que digo Que eso también Es por un temor A decir algo Que no corresponde Con lo que Supuestamente Debe de decir ¿No? También Esa improvisación Tiene que ver Con dejarse llevar Y con Con las contradicciones Que a veces Puede haber en uno No hay blog En la transmisión Por ejemplo De De los políticos En el deseo De decir las cosas ¿No? Que ahí se ve Muchas veces Como Hay quien defiende Esas ideas O hay quien Tiene un guión Le preparan el discurso Y ahí Y lo repite Como un loro ¿No? Que ahí se ve Por ejemplo La capacidad De transmisión Que es el deseo Y que uno Crea en eso Muchas prevenciones ¿No? Como si fuésemos Realmente Todos malos Hay que cuidar La maldad Que no salga La maldad Bueno Son maneras Yo no sé Yo no sé Si es para Que no salga La maldad Porque Hay más discursos Malos Es decir De maldad En los espacios Públicos Que de bondad Yo diría Para que no se vea El verdadero deseo Del sujeto Sino para que Sobredetermine Sobredetermine Pues en los partidos Políticos Como decía Laura Sobredetermine La orden dictatorial Que se manda La gente O en otros espacios No sé Para que se vean Tus propias contradicciones Yo no sé Si es la maldad La maldad Yo creo que Es lo que más se ve No sé si Tarda en ocultar Lo que no se quiere ver Es la intersubjetividad Es decir La particularidad ¿Dónde me posiciono yo? Eso es lo que Se quiere borronear Se quiere dar Una imagen Determinada De algo Del que dirán ¿No? Está como esa cosa De la moral Del que dirán Bueno Vamos tendiendo Hacia la inteligencia Artificial ¿No? Que nosotros mismos Vamos a ser Inteligentes Artificiales ¿Eh? Que nosotros también Vamos a ser Inteligentes Artificiales Pero eso es represión ¿No? Eso es como reprimir Eso es como reprimir Porque A mí me parece Que hay mucha represión A la hora de Permitir que la gente Pueda pensar Pueda hablar Pueda Encontrar Los lugares ¿No? Los libros Los espacios Escuchar discursos Que conformen Un pensamiento propio Una posición propia En el mundo Eso está muy reprimido Entonces Claro No les dejas Tener inteligencia Entonces le dicen Esta inteligencia Artificial Te va a favorecer Pero es porque No te dejan pensar Yo creo que Nosotras No estamos trabajando Para tener Inteligencia Artificial Sino para tener Una inteligencia Verdadera Que la inteligencia Del inconsciente Que es Verdaderamente Una máquina Que se readapta Permanentemente Y que Tiene una inteligencia Mayor que la que Nos muestra La razón A la conciencia Pero esa Inteligencia Inconsciente Requiere un trabajo Requiere también Una valencia Pero lo que tú dices Es interesante ¿No? Porque vamos a ver Que lo que ellos Llaman Inteligencia artificial Están definiendo Lo que es la inteligencia Que eso es muy grave Nos están diciendo De que Lo que llaman El chat GPTS Es inteligencia Lo están presentando Como si eso Fuese inteligencia El otro día Vi un diálogo Que han inventado Con un humano Un ser humano Que hacía preguntas A un sujeto De Con una ¿No? Como un robot Que tenía Inteligencia artificial Y entonces Le hacía pregunta Para ver Cuáles eran Las capacidades Del sujeto Y decía Que tenía la capacidad De sentir Cuando veía Cosas tristes Cosas duras Pues él sentía Pero claro Si no tiene Interacción En la realidad Pero tiene una base De datos Pero no interviene En la realidad No trabaja No gana dinero No es un ser humano No tiene padre No tiene madre No tiene coprejo de edicto Bueno Bueno su padre De alguna manera Es el que ha calculado Su fórmula Es decir Que esa máquina Ah Que dice Que está superdeterminada Por el complejo de edicto Del que La ha constituido Con la ideología Que le transmite De ese que te dice A, B y C Se combinan De esta manera Pero la inteligencia Inconsciente No es A, B y C Se combinan De esta manera Sino que Se combinan De mil maneras Luego la particularidad De la represión De cada sujeto Que eso es lo interesante Ese sistema Que no controla La conciencia Entonces Esa inteligencia Artificial Tiene X caminos Que están determinados Por los humanos Que han programado eso Pero la inteligencia Humana Es La gran Verdadera Desconocida La que nos Interesaría Utilizar Yo no sé Si conocer Porque conocer Es definir unos límites Utilizar Que no nos digan Que somos estúpidos No Es que hay que enseñarnos A aprender A conocer A utilizar Todo eso Que otros humanos Antes que nosotros Han desarrollado Han estudiado Que tendríamos que ser Todos pequeños científicos O científicos En ese sentido Del deseo de saber Y no decir No me compliques la vida No me hables de esos temas Pero no puede fingir ¿No? No puede fingir La inteligencia artificial No puede decir Voy a Cracovia Cuando voy a Kiev Bajo un cálculo Si le calculan Tú Haz esto Hay como parámetros ¿No? Pero está calculado Fuera de eso No puede la máquina Y las personas Aunque estemos reprimidas También hay Escapes Del contenido reprimido Es decir Que no hay Esos caminos Definidos No están definidos Del todo Si que no Que se abren Nuevos caminos Y le dan la oportunidad Al sujeto De expresarse Entonces El humano No lo puedes encasillar Por eso decimos El psicoanálisis Es particular En cada caso Porque Cada sujeto Es un abanico nuevo Que se abre Y que en esa posibilidad En ese lizo en blanco Que es nuestro propio proceso Psicoanalítico O el poema Esa página en blanco Hasta después No vamos a saber Qué pasa Haz Y luego Leemos sobre lo hecho Pero no podemos saber Antes qué va a pasar Con la máquina Antes se sabe Lo que va a pasar Está preprogramada El humano no Claro Pero el miedo Es ese salto Como te hacen En las películas De ciencia ficción Ese salto Entre la línea De la máquina Y un ser Que no puedas controlar Esas capacidades Y que ya se salga De las órdenes Que establecen Los humanos Eso se repite En todas las películas De ciencia ficción Es cuando esa máquina Cobra una vida propia Diferente A lo que está Marcado por el humano Entonces Es como siempre Ese miedo Que parece Que estoy hablando También el miedo Que tenemos Los humanos De dar ese salto A querer Ser diferente Y crear Una nueva Pasó a Frankenstein También ¿No? ¿Cómo fue el muñeco ese? Sí Frankenstein ¿Se independizó? ¿Con asesinatos? Claro 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 Es una temática Que se repite En todo En las novelas En las películas ¿No? Porque Hablará de algo Del sujeto ¿No? De algo De nosotros mismos Como era El Mr. Hyde Y Doctor Jekyll Y Mr. Hyde Eso es Solamente Me acordaba De uno El doctor No me acordaba Que era El bueno Y el malo ¿No? Así Esa dualidad Con la cual Tenemos que vivir Pues sí Y es apasionante Y que las pasiones Nos puedan ¿No? En ese lado Negativo ¿No? Es el conocimiento Versus El saber Claro Digamos Puede tener conocimientos Todos Puedes llenar la máquina Con miles y miles De datos ¿No? De conocimientos Pero carece De un saber inconsciente Que es el Lo que guía Lo que lleva Al ser humano Eso no lo va a poder tener Si no Los cuentos de norma ¿Cómo iban a ser posibles? Eso ni una máquina Puede programar Esos cuentos Esos caminos Que toma ahí El párrafo siguiente La frase siguiente Tal Es incalculable Si no 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 existiría la poesía Ni las mujeres Existiríamos Porque los hombres No nos pueden Calcular Imposible Nos falta tema Para hoy Digo que solemos Criticar ahí La actualidad Que no resulta más Criticar nada Estamos invadiendo Nos resulta siempre Así como muy Muy atractivo Eso de Denunciar Las Las políticas Delirantes Que están organizando Sí Porque parece Como una máquina ¿No? Como la máquina De producir Ilusiones Como una máquina De inteligencia Artificial Donde a veces No se tiene en cuenta Lo humano ¿Pero de qué Política Hablan De la Mundial De la local ¿De qué? Bueno De cualquiera Con el cualquiera Hay delirantes ¿No? En cualquiera Bueno Nosotros Por suerte Tenemos El 30 De El 30 de junio La presentación De ese Fabuloso libro De Miguel Oscar Menanza De unas entrevistas Que le hicieron En 2002 Y que fueron Transcritas Y que duraron No sé Varios meses Y que todos los domingos Iban a Carmen Salamanca Se trabajaba Las entrevistas Para venir Y hacerle preguntas Al maestro Y realmente Son apasionantes Estas entrevistas Y si uno Quiere Tener un instrumento Para aprender Un poco ¿No? De en qué mundo vive Que este libro No será suficiente Pero bueno Es un instrumento Muy interesante Para poder Despejar un poco ¿No? Todas las ideas Que tenemos Y que nos impiden Ver La realidad Del mundo En el cual vivimos Y es interesante Y es interesante Porque también Leyendo Lobito A veces Que amenaza Tiene una Hace una lectura De la realidad Sin decir Que es una verdad ¿No? Que no Es una lectura Es muy interesante También eso Y trata De todos Los temas Quieren saber De política Y varias Líneas De pensamiento Que va desarrollando Eso es lo que Quisiera recuperar O captar Para hacer Una presentación ¿Cuáles son Las líneas De pensamiento Que va desarrollando? En esas entrevistas Coloquiales Donde La inteligencia Está Es otro tipo De inteligencia ¿No? De la que veníamos Hablando Sí Porque es muy Interesante Porque trata De esa vida Cotidiana Por ejemplo La vida cotidiana Del grupo cero La vida cotidiana De la política Española De lo que pasa Un poco En España Y después Del psicoanálisis De la mujer De las estructuras Económicas Que dominan Los movimientos Nuestros movimientos Es muy interesante Es muy interesante La verdad Que hay Para Eso Para ir aprendiendo Un poco En qué mundo Vivimos Y son entrevistas De hace Más Más de 20 años Claro Además Que pone en juego A la mujer Al mundo A la vida cotidiana Y te ayuda También a hacer Una lectura De las noticias Que te transmiten Los medios De difusión A pensarlas También de otra manera Ahí dice Que no existen Los medios De difusión Medios de confusión Sí Es fácil caer En la confusión Si uno No está sujeto Fuertemente Pero pasa En las conversaciones Cualquiera Quiere convencerte De sus opiniones Que son Lo que les han vendido En esos medios De comunicación Y están súper convencidos Y tal Y vienen Y te quieren convencer De su película Y tú dices Pero qué equivocados Que están Qué reduccionismo De esa complejidad De la historia humana Sociopolítica De las ideologías Qué desconocimiento hay Sobre esas estructuras Que nosotros Poco a poco Pues vamos Intentando Conocernos Mediante el estudio Mediante La búsqueda también De otras informaciones Y claro Esa persona Como dice Laura Uno tampoco puede Ni convencerles Ni les puede En realidad Comunicar Porque no están dispuestos En todo caso De escuchar Para decir Así que me quieres convencer De lo mismo Que me quiere convencer De la televisión Claro Son repetidores de eso Entonces La única manera es Que esa persona Quiera Adrirse a conocer Lo que tú le quieres proponer Pero no tienen Ese interés Otros sí Nuestros oyentes Sí tienen interés De ver Explorar otros caminos Para conformarse Bueno Un punto de vista Diferente Pero la mayoría De la gente Son repetidores De esas mentiras Bueno Así es la humanidad Elena Así es la humanidad Bueno Rige el discurso Del amo ¿No? Porque eso De convencer Es como si tuviesen Una verdad Apresada en las manos Pero No es la verdad Es una alienación Si trata de lo verdadero O falso Esa lógica Quedó en la antigüedad Ya Ya no Se trata de lo verdadero O lo falso Se trata de A ver cómo discurrís A ver cómo Progresás A ver cómo Adelantás A ver Cómo recreás O creás Algo nuevo ¿No? Digamos Porque eso es una antigüedad Si es verdadero O falso Y la lógica De no sé quién De hace tantos años Pero ahora Estamos en otra era ¿No? En otro siglo También Claro Que me acuerdo Que Menaza decía ¿No? Supongo que en el libro Este también Va a hacer referencia A eso Dice Yo no estoy Cuando habla De un conflicto Entre ¿No? Por ejemplo En esa guerra Ahí en Ucrania Y dice Yo no estoy De un lado Ni del otro Yo soy poeta Él dice Entonces claro No es ir a buscar Cuál es el malo O cuál es el bueno No se trata De entrar en eso Se trata De poder hacer Una Porque si no Me parece Como el discurso De la masa Que se posiciona Sobre extremos Y lo defiende Sin ningún tipo De valoración De criterio Y es todo Para allá O todos Para allá Cuando se trata De que haya Una diferenciación Una particularidad O un trabajo propio Que en ese sentido Que te permita Esa inteligencia inconsciente Eso de que hay Un saber En ti Más allá De lo que Tu conocimiento Abarca Pero Pero eso supone A veces sentirse Un poco solo Tolerar Ese posicionamiento Propio Y soportar También las opiniones De los que tienen Enfrente No Solo no Porque hay varios Que piensan Como tú También Claro Es verdad Que uno No tiene un pensamiento Así tan original Para decir Para decir Nadie piensa Como yo Es unirse También a esa gente Que no hay nadie Como yo Pero Hay varios Que piensan Como yo También Digamos Que esa masa Está conducida Por un amo Generalmente despótico Que dice Que hay que hacer Tal cosa Y esa es la repetición De todos los medios De difusión Es el discurso Del amo Pero Eso es propio De la era capitalista Que está cambiando Que se está modificando Los polos de poder Están cayendo Y están construyéndose Otros polos de poder Entonces Vamos a ver Cómo es el asunto Y sí Es muy interesante Lo del Yo he visto Una información Que llegó Que ese Fórum Internacional Que se organizó Con Rusia Con Brasil Con muchos países árabes Y todo eso Dijeron Que habían llegado A firmar 900 contratos 900 contratos Por un valor De 3.800 Bueno Es que no sé Cómo se dice En español Bueno Miles de millones Es decir Una gran cantidad De dinero Y hablamos De rublos No de dólares De acuerdos comerciales O de De acuerdos comerciales Claro No de guerras O de invasiones O de te voy a pisar Para robarte Sino acuerdos Para decir Yo te compro Esta materia prima Que yo necesito Para otra cosa Yo te vendo esto Pero Yo no entiendo Cómo puede ser Que los Estados Unidos Que lo que realmente Quieren es aniquilar A Putin Y debilitar a Rusia Como con esas maniobras Están haciendo Todo lo contrario Porque eso es lo que Me llama la atención ¿No? Ese error Tan grande Putin está saliendo Al exterior Haciendo nuevas relaciones Con África El presidente De Algeria ¿Sabes lo que dijo? El presidente De Algeria Dice que Putin Es el amigo De toda la humanidad Aquilificado De Putin Como el amigo De toda la humanidad Está hablando Está hablando Con Maduro Está hablando Con los chinos Está hablando Con muchos Países africanos Digo que Es Y es muy interesante Ver a los presidentes De países africanos Que se reúnen En sus cumbres Y tal Y creo que El de Kenia Decía que ¿Por qué Sus economías Tienen que estar Reguladas por el dólar? ¿Pero por qué Tengo que pagar En tal país Con dólar? Si el dólar Está allí Y además Cumple intereses De otro país Y de otra economía ¿Por qué no pago Con monedas locales? ¿Por qué no le dan Esa individualidad A esos espacios Totalmente Diferentes A Estados Unidos? Es decir Que se está levantando Con esos movimientos También De querer jugar Con otras Con reglas No con Estados Unidos Que es un tramposo Que quiere que los demás Tengan reglas Para él hacer Lo que quiera Entonces Esos otros países Que están De acuerdo De cumplir Ciertas reglas Del comercio De la convivencia Del respeto A la individualidad ¿Por qué someterse A esa hegemonía Que les perjudica? Entonces es fabuloso Ver Esa otra alternativa Que no es la guerra Si no es la palabra No vamos a salir Y a escaparnos Del sistema capitalista Pero hay como una posibilidad De reformarlo Y crear De otra manera Un capitalismo Ahí lo que nos están Enseñando De otra manera Dice Putin Dice Putin Que un ataque nuclear Es teóricamente posible Pero no necesario Entonces digo Porque es muy interesante Dice Rusia Dice Putin Rusia posee Más armas nucleares Que todos los países De la OTAN Y entonces dice Quieren que nosotros Reduzcamos Esa cantidad Dice Y se vayan a la mierda Digo que el tipo Sabe dónde Dónde está Sabe dónde está Sabe en qué mundo está Después no compartamos Todas las ideas de Putin Por supuesto que no Es que no se trata de eso Pero Sí pero hay que hacer Una crítica De también De toda la información Que llega Desde los medios De difusión Porque es que No puede ser Que uno sea el demonio Y otro sea el bueno Buenísimo ¿Sabes cuál es la deuda Nacional de Estados Unidos? Que ha superado Su récord Claro 32 billones de dólares Es el récord De deuda nacional Claro es que le conviene Una guerra Porque ahí es de donde Es polia Y donde sacan Todas sus riquezas Lo han hecho siempre Bueno y todos los países Colonialistas Porque Francia Inglaterra Y Alemania también Esas riquezas que tienen Y esa ¿No? Esto que Que subvencionan a la gente Es con dinero Robado de las colonias africanas Es decir Tener un continente Riquísimo Sometido todavía A esas Colonialistas Yo no me metería Con Alemania Que no lo sé Pero en Graterra Y Francia Está seguro Seguro Segurísimo No te metería No te escuché Que no me metería Con Alemania Que no sé Si Alemania Vivió de De las colonias Sí 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 No sé Y España ¿No? También Sí Bueno España Sí Pero España Se dejó robar Porque los españoles Somos tontos Del culo Perdón Teníamos un culo Así lleno de oro Y dónde Y dónde lo tenemos Lleno de mierda Sí Pero los otros Lo tienen otros Ahora no hemos quedado Por el sector turístico Ahora vienen aquí A Somos camareros Manos de obra barata Al final Nos están echando De las ciudades Para quedarse Pero los españoles Contentos Porque les gusta Les gusta eso Les gusta eso Es muy fuerte Vamos Que masoquismo Que les gusta Que el sometimiento Les gusta Sí Sí Ser sometido Por un amo Poderoso Eso es Sí Tiene que ver eso Con que sea un reino Con la monarquía Tendrá que ver Hasta la monarquía Les gusta ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros somos del grupo cero Así que no tenemos problemas Somos un territorio liberado Sí Qué bonito Un territorio liberado De la monarquía Del estado Nos vamos Nos vamos de fiesta Qué bueno Hay que festejar Hay que festejar Sí Nos vamos de fiesta Seguimos la próxima semana En este espacio Ellas Conversaciones diversas Y recuerdo Que se acerca El calorcito El veranito Aquí en España Así que vayan aprovechando Estos programas Porque ya mismo Vienen las Para probar Los modelos ¿Vos dices o qué? Para los modelitos Y bueno La programación de verano Que también El calor Influye En las mentes Muy bien Muy bien Son las campanas De la iglesia Sí Son las doce A rezar Un abrazo a todos Seguimos la semana que viene Adiós Adiós Chao Chao Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Un abrazo a todos Un abrazo a todos Gracias.